Esta es la antorcha bicentenaria, la antorcha que selló la independencia de Venezuela y que en ese sentido en el día de hoy venimos a acompañar a nuestro querido hermano alcalde del municipio Páez también por supuesto en compañía de todos nuestros hermanos, sobre todo nuestras VCH, nuestros CLAC nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra policía, todos en conjunto para demostrar una vez más que decidimos ser independientes y libres y así va a seguir siendo en función de lo que nosotros hemos diseñado que lo que ha diseñado nuestro presidente Hugo Chávez, lo que diseñó, lo que soñó nuestro presidente Hugo Chávez lo que soñó por supuesto, lo que sueña nuestro presidente Nicolás Maduro y lo que quiere el pueblo así que en ese sentido esto es reavivar otra vez la vida, la independencia y la soberanía de nuestra Padre